Mucha gente en San Rafael adopta como actividad física diaria las caminatas. Así que si vos no tenés tiempo o no tenés dinero por ahí para ir al gimnasio, no tenés excusa. Ahora la profesora Silvia López nos va a explicar los beneficios que tiene salir a caminar diariamente. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de los beneficios que tiene la caminata, cómo podemos realizarla y también de qué lugares podemos disfrutar para realizar la misma. Caminar puede ser un buen ejercicio si se hace correctamente, ya que es de intensidad moderada y casi todas las personas podemos hacerlo. Muchos estudios nos dicen que realizar caminata diaria de 30 minutos nos produce beneficios cardiovasculares, previene accidentes cerebrovasculares y también es beneficioso para la hipertensión arterial y por supuesto mucho más. El periodo mínimo para comenzar a caminar y obtener efectos saludables es de 10 minutos. Recordá que siempre algo es mejor que nada y más es mejor que poco. El ritmo debe ser más rápido que lo normal, con paso firme y regular y que a la vez se pueda hablar sin que se corten las palabras. Es conveniente beber agua durante la caminata. Recordá que el agua te ayuda a quemar grasas y por supuesto evita deshidrataciones, más que nada en el verano con el calor. Para realizar caminatas prácticamente no hay restricciones, salvo algunos casos muy puntuales como artrosis de cadera importante, donde el hecho de caminar puede provocar dolor, lo que no quiere decir que se pueda practicar otro tipo de actividad física, como andar en una bicicleta fija. Si tenés alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, diabetes, no escatimes en pasar por tu médico antes de realizar un programa de caminata. Entonces, salí al aire libre, caminá y disfrutá de la naturaleza, que es beneficioso para tu salud tanto como para tu vida cotidiana. Bueno chicas, espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Recuerden que en MD Indumentaria Deportiva encontrás todo lo que vos necesitas y también para toda tu familia. Acordate que para participar del sorteo de la remera de MD, con solo mandar un mensajito con la palabra MD, ya estás participando. Igual por el mes de gimnasio mandas la palabra vida y ya participás por el mes gratis. También puedes hacerlo por vía Facebook, comunícate con nosotros con todas tus dudas. Nos vemos la semana que viene, chau chau.